Hola, buenos días, pues quería agradecerles mucho a los del hogar materno que me ayudaron desde el momento que ingresé a este lugar y pues agradecida con Dios y con ellos porque la verdad me ayudaron en donaciones, en todo pues y gracias a Dios mi hija me la llevo bien y bueno, no tengo ni palabras para expresarle la gran ayuda que me dieron y pues gracias por todo